Venimos con nuestro estudio diario de Pirkega-Gott Rutilante Hoy es el día 14 de Sivan del año 5.775 y también es el día 1 de junio del año 2015 en la fecha de las computadoras portátiles Seguimos en capítulo 4 Un segundo En la misla Haftalet 24 En la versión Susa es Jogte Muy bien Haru Adonai Holam Shehacón Miami ¿Qué va a pasar? ¿Te quedas? ¿O te quedas? ¿Es un secreto? ¿No me puedo decir? ¿No quieres que aparezca filmado? Perfecto ¿Entonces no me dirías porque va a aparecer filmado? ¡Ah! 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 ¡Mi cuerpo se apregna por adentro! ¡Dice así! ¡Fuerza! ¿Eso es un café? ¿Eso es un café? ¿Eso es un café que era lástima? ¿Tú? No lo pusiste ni nada ¿Tú? ¿Tú? Sí, pero está transparente ¿Tú? No, el turco tiene que ser en negro Bueno ¿Tú? ¿Tú? No me la negó Yo nunca lo fué Shmuel Akatán Omer En la misma número 19 En el turco, a ver Shmuel Akatán Omer Decía Shmuel el pequeño Dice Shmuel el pequeño Milfol oyecha al tismaj Ubicoslo al yagel vibbeja Veniré a Shem Dice Shmuel el pequeño En la caída de tus enemigos Perdón Al caer tus enemigos No te alegres Y al tropezarse Que no se regocije tu corazón Tal vez A Shem vea eso Y va a parecer mal Ante sus ojos Y entonces Él va a Dejar de estar enojado con él Y el enojo de él Va a pasar hacia ti Te vas a tropezar dos Y caer vos ¿Ok? ¿Cómo es? ¿Cómo? 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 ¿Cómo Jara? ¿Cómo Jara? Lo hace con Jara Como Jara ¿Qué pasó con Jara? ¿Qué pasó con Jara? ¿Y entonces? Bueno, tal vez sea eso. Sin embargo, acá es diferente, porque acá dice que acá era tu enemigo. Y Harán no era la enemiga de Prima. Entonces, primero que nada, ¿qué dice Shmurakatán? Shmurakatán dice algo que no es original, sino que repite lo que está escrito en el libro de Mishle, Proverbios. Así que, ¿por qué me dicen que lo dice Shmurakatán? La respuesta es que, como dijimos ya con Ravire Vitas, en otra clase, no es que es una frase de él, sino que él repetía siempre ese Pazuk. Él vivía con ese Pazuk, es lo que decía todo el tiempo las personas, y él era la personificación de ese Pazuk. Era su filosofía de vida, exactamente. Entonces, él personificaba este Pazuk, de Mishle, de Proverbios. Ahora, lo que tenemos que entender, antes de empezar a entender el Pazuk, es, ¿por qué se llamaba Shmurakatán? Shmur el pequeño. ¿Por qué se llamaba Shmur el pequeño? Si hay Shmur el pequeño, es porque hay Shmur el grande. ¿Quién es Shmur el grande? No. Muy bien. Shmur el anabí, el profeta Shmur, es Shmur el grande. Y este sabio era Shmur el casi profetas, o profetitas. Cabalistas. ¿Qué significa eso cuenta? Claro. Necesitamos uno grande, sí, es cierto. Los cabalistas son profetitas. ¿Por qué los cabalistas son profetitas? Porque, ya explicamos en otras clases también, que la cabalá no es sino la traducción intelectual de la profecía. O sea, la profecía, de hecho vamos a hablar de esto también en la clase de Jumash, pero justo se lo puedo hablar del mismo tema. La profecía es el tener una revelación de divinidad. ¿Y qué vas a hacer? No tenemos nada, seguro. Gracias. La profecía es la experiencia de encontrarse con la divinidad. Y por eso los profetas hablan con visiones, con cosas que escuchan, o con diálogos. Esos experimentan en encontrarse con la divinidad. Los cabalistas no se encuentran con la divinidad, sino que son la explicación intelectual de la profecía. Por eso la cabalá, nosotros la llamamos hojmata cabalá, la sabiduría de la cabalá. ¿En qué sentido decimos la sabiduría? En el sentido de que no estamos acá viviendo la experiencia de la cabalá, de recibir la profecía. Si no estamos estudiando la profecía una vez que se acabó la profecía, se acabó la experiencia de la profecía. Por ejemplo, si uno va al profeta Yeshayahu. Yeshayahu termina su gran discurso y dice vi a una persona sobre una carrosa y cuatro animales y cosas re locas. Vi a Yeshayahu sentado sobre el trono. Entonces uno va a Yeshayahu después del discurso y le dice, perdón, señor profeta, cuando usted dice que usted vio a Yeshayahu, ¿a qué se refiere? ¿Dónde está Yeshayahu? ¿Que vio a Yeshayahu? Sí, bueno, yo sé, pero ¿usted se refiere a la existencia de Yeshayahu o la esencia de Yeshayahu? No, no sé de qué hablas, dice Yeshayahu. Yo vi a Yeshayahu. Bueno, entiendo, pero ¿su expresión? ¿Sus atributos? Me estás diciendo palabras muy locas, la verdad. Suenan muy profundas, pero no sé de qué hablas. Yo vi a Yeshayahu. Ah, bueno, pero está bien, pero usted se refiere a cómo Yeshayahu se revela en los mundos o la palabra de él, ¿no? o... no sé de qué hablas hoy a Yeshayahu. O sea, Yeshayahu experimenta el encuentro, esa es la profecía. Ahora, en la Kabbalah más adelante se convierte en la filosofía de la profecía para entender lo que pasó. Y ahí se puede empezar a hablar de, si hablamos de la expresión, si hablamos de la esencia, si hablamos de la existencia, si hablamos de los atributos, si hablamos de ayer mismo, etcétera, etcétera. Pero no es la profecía misma, la profecía misma es la experiencia. Y al ser que la Kabbalah es traducción, es la traducción intelectual de esa experiencia, podés ver que a través de la historia de la Kabbalah se hace cada vez menos profética y más estudio y sabiduría. Si vos te fijás, los primeros libros de Kabbalah no nombran el concepto de diez sefirot. Y cien más adelante aparecen las diez sefirot. Y después empiezan a aparecer más niveles. Y la Risa nombra 5 parts to fit. Y después se agrega más y más y más y cada vez hay más niveles y más niveles y más niveles. Y más detalles y más nombres. ¿Por qué hay cada vez más detalles y más nombres y más niveles? ¿Y más definiciones? Porque cada vez nos alejamos más de la experiencia. En cuanto más nos alejamos de la experiencia, más palabras tenemos para nombrarla, porque estamos más lejos de lo que realmente pasó. O sea, cuanto más necesitamos hablar para explicar la idea, porque menos la entendemos. Necesitamos explicarla mucho más. Por eso los primeros Kabbalistas dicen frases muy generales y cosas que no se entienden tanto en un sentido intelectual, porque ellos están más cerca de la experiencia. Esos que están más cerca de la experiencia hablan menos. Los que están más lejos de la experiencia hablan más. Por eso la Kabbalah cada vez se desarrolla más. Por un lado eso es bueno, pero por otro lado eso significa que cada vez nos estamos más lejos de la profecía. ¿Estás bien? ¿Vos sabés que hay un cuento, por ejemplo, en el Talmud, sobre un sabio perdón, antes de ese cuento hay algo importante, que es lo que yo también quería lo expliqué una vez, que solamente los le explicamos en eso un señor, ¿de acordás que? ¿Quiénes son los únicos que pueden rezar? Los profetas, ¿cierto? Porque los profetas son los únicos que saben a quién le están hablando. Alguien que no es profeta no puede rezar. ¿Cómo hacemos nosotros para rezar? Porque rezamos al Dios que se le verá a los profetas. Como el Talmud cuenta un cuento que, en una época, los herejes empezaron a molestar mucho al pueblo de Israel, y se unieron con los romanos para atacar a Israel. En ese momento, los sabios dijeron ¿Quién puede decretar la bendición de los Minim, de los herejes? Dice que la amidad, los monáes herejes, son 18 brajotas. ¿Cierto? En realidad son 18 brajotas. Pero después se agregó la 19. ¿Fue de la 19? Que la manchenim, antieticvá, mejor aminim, mejor el azedín, que el agrio bedu, que los delatores no tengan esperanza, que todos los herejes, todos los que están en contra del pueblo de Israel, desaparezcan. ¿Por qué se agregó de repente esa brajada? Porque pasó que empezó a haber gente dentro del pueblo de Israel, herejes, que se unieron con los romanos, empezaron a apoyar contra el pueblo de Israel. Ahora, los sagos dijeron que querían decretar la bendición contra los herejes. Y se creó una bendición para que desaparezcan todos esos herejes que están tratando de destruir el pueblo de Israel junto con Roma. ¿Quiénes son esos herejes? Te pregunto yo. ¿Quiénes eran en esa época? ¿Quién? Los cristianos. Los cristianos al principio eran parte del pueblo de Israel, era un movimiento dentro del judaísmo, pero en un momento se hicieron parte de los romanos y empezaron a atacar al judaísmo, a los sabios, entonces se hizo una bendición para que dejen de estar. Ahora, de hecho, encontramos en la Keniza del Cairo que la bendición de la machinima, etc., originalmente no era velanocinim, sino velanotrim. O sea, que los cristianos no tengan ninguna esperanza. La clarifera en realidad fue esta en contra del cristianismo mamás. Con el tiempo se cambió la palabra porque no aplicaba como antes, no era parte del pueblo de Israel que se unía a los romanos para destruir a los hermanos, a los propios hermanos. Y obviamente que bueno, eso voy a explicar por qué se puede cambiar. Originalmente era contra el cristianismo que luchaba contra Israel físicamente, mamás. ¿Y qué le vas a decir? ¿Por qué entre todos los movimientos que surgieron, el cristianismo fue el único que se fue en contra del mismo político? que se fue en contra de los romanos. ¿Por qué? No, ¿no? ¿Por qué? Estaban en contra del rey de un avión, pero después se separaron de Israel, literalmente. ¿Fue más físico que intelectual? Sí, fue intelectual y después se convirtió en algo físico. ¿De cualquier caso se separa? ¿Qué? ¿Intelectualmente podría ser peligroso? No puede, puede estar. No sé. ¿O no es común? No, no, no creo en esa lógica. ¿Eh? No creo. Bueno, ahora volvamos para atrás. ¿Por qué los sabios, cuando llega ese momento, deciden decretar una bendición para que los herejes desaparezcan? Es fácil de entender. Todos queremos que desaparezcan. Pero lo que yo entiendo es lo siguiente. ¿Por qué no pueden simplemente decretar la bendición? ¿Por qué dicen quién va a poder decretar la bendición? O sea, si es que nadie sabe qué bendición hacer, entonces ¿por qué la guimada dice alguien que decrete la bendición? O sea, que ya saben qué bendición hay que agregar, pero necesitan a alguien que lo haga. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba? Le faltaba a alguien que sea medio profeta. Me encontré a un sabio, que era un sabio que, me parece que era un hombre en Gambiel, si no me equivoco. Un hombre en Gambiel que era una persona que amaba a todos. Y el amor total a todas las personas es el que le permitía tener cierto nivel de profecía. Y por eso él fue el que en la práctica decretó la braja. Pero si no tenías a alguien que era profeta, ¿no podías meter esa braja adentro de la tefilá? Por eso entonces acá también se ve que solamente el profeta puede hacer tefilá. Y la tefilá nosotros la hacemos desde el poder de los profetas que nos dieron a nosotros. Dentro de las palabras, cuando se acaba la profecía, los profetas se dan cuenta de eso y dicen los judíos no van a poder rezar. Tenemos que encrustar todo nuestro profecismo dentro de la tefilá específica y dársela a todos para que todos tengan el poder de la profecía. Y por eso podemos hacer la tefilá. Entonces una vez que entendemos eso, entendemos que por qué también en general en Talmud se nombra aquellos que saben rezar de verdad como aquellos que saben cabalá. Porque la cabalá es la traducción de la profecía hoy en día, como ya expliqué al principio. Como este cuento, que justo lo vi, había visto también, pero justo encontré la fuente acá. Son los que tienen un poder especial para los reyes, ¿sí? Bueno, todos podemos rezar hoy en día porque los profetas nos dieron el poder a través de la tefilá. Pero el cabalista tiene una conexión especial, así como el profeta. Sí. ¿No? ¿Todos lo valientes? Supongo que no todos, supongo que depende en qué nivel, supongo que es diferente cada uno. La verdad que yo no sé cómo funciona su sistema, así que en un momento no me pregunto. No sé cómo funciona. No sé cómo funciona. Ah, acá. Pero la vieja Nina Mendoza, está contado en el Talmud, te voy a decir una fuente específica. El tratado de Brajot, página 34, lado B, folio B. Que él rezaba sobre enfermos. Y después de terminar de rezar, él decía si ese enfermo va a terminar viviendo o al final va a morir. Entonces le preguntaron cómo puede saber él si va a vivir o va a morir. Entonces él decía, Si la tefilá me sale de corrido, o sea, fluye. Yo sé que fue recibida. O sea, él dice, Yo tengo recibido de mis sabios el saber si la tefilá afecta o no. ¿De qué depende saber si la tefilá afecta o no? De que él es Mecubal. Él recibió Kabbalah. Él recibió una tradición semiprofética de sus sabios. Y por eso él puede saber si la tefilá funciona o no. Eso está insinuado ahí en el Talmud, en Brajot. 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 Bueno, ahora vamos a ver lo que dice Smuel Akatang. Smuel. ¿Qué es esto? No sé, no sé. Una persona que no se hace ni él y le protegía. No pasa. ¿Se puede? Como que... Como poder, puede. No sé, no sé. Bueno. Dice Smuel Akatang, al caer tus enemigos no te alegres o sea que cuando el enemigo cae no hay que estar contento viene gente y dice ah, entonces no hay que hacer alel en Neomatzon porque hay que festejarnos que ganamos contra los árabes lo dice el de la Torah que no hay que estar alegre contra él cuando se cae el enemigo esta excusa no hay que hacer una tontería porque cuando los siudín salieron de Egipto dijeron alel en el momento que se estaban ahogando los egipcios ahora hay un midrash que dice que Allem les dijo dejen de cantar porque mi creación está muriéndose sin embargo el midrash mismo ahí explica que ese es el motivo por el cual nos hacemos alel siete días los siete días después, ocho sino uno pero no significa que no se sale o también hay la explicación de que el judío está diciendo que allá le dice a los ángeles que no canten pero el pueblo de Israel sí o sea, en un pueblo de Israel es un pueblo de personas y en una victoria de la nación hay que estar feliz y contento tal vez no siete días ocho días pero sí contento entonces ¿cómo puede ser que está escrito que no hay que alegrarse cuando cae el enemigo? la respuesta es que no lo que estamos diciendo es que no hay que festejar cuando tu enemigo cayó pero aún no murió pero después de que ya murió uno sí puede festejar lo que está escrito de Mothra Jaim Rina en la muerte de los malvados hay canto la razón tiene que festejar de que muere alguien malvado y está contento que se murió Hitler o algo por el estilo sino que alguien debe estar contento en el medio mientras todavía no murió eso es lo que está diciendo el Pazuc dice al caer tu enemigo no te pongas contento quiero salir de tu corazón al él haber tropezado porque tal vez allá me agarre y pase sufrimiento a ti eso es cuando todavía no murió o sea cuando todavía no murió cuidado todavía están las cosas a la mitad pero cuando ya murió canta a leer ¿se encontrarán en la calle cuando se acerque a la segunda de la guerra ¿por qué no estamos en la segunda de la guerra mundial? yo creo que sé a leer cuando se acerque a la segunda de la guerra mundial si creen que está hoy ¿no es? ¿no es para decir mejor decir que hacemos por ser felices y que cantemos y preciar el lugar cuando se acerque se acerque a la muerte también ese es el motivo que hacemos para leerlo porque si creó le está la gente que viene y dice no si paseció otra gente no hay que hacerla leer no tiene nada que ver no pasece el enemigo también es un motivo para festejar tal vez no festejar si te diría ¿cómo lo recuperamos mejor? también dice el pasú half-hey perdón la versión half-hey la versión 25 que en la versión tuya es la la 20 dice así Elisa Ben Abuya Homer dice Elisa Ben Abuya antes de entrar en lo que dice Elisa Ben Abuya vamos a hablar sobre Elisa Ben Abuya ¿eh? ¿quién es? Elisa Ben Abuya ahora vamos a ver dice así vamos a ver lo que dice acá porque ya que lo tengo escrito enfrente no tengo que portarnos a pensar dice así se te dao al salir se te dao vivení tenés que hablar amado mío hijo mío vamos acá en el virus que siempre uso en general así que Elisa Ben Abuya es sabido que fue un sabio que al final se hizo lej dejó todo que me amaran sal como dicen nuestros sabios y al estar bat kolbe amra salió no se hizo ahí lej se hizo epicureí vamos a ver que salió una voz del cielo y dijo que todos los hijos traviesos vuelvan salió una voz del cielo salió un día y dijo todos los que hicieron malas acciones vuelvan hagan teshubat dice Hashem escuchó una voz en el mundo que dijo todos hagan teshubat menos aher aher es Elisa Ben Abuya en el Señor ya lo llamaban aher los sabios aher significa otro el otro el otro lo llamaban entonces será una voz de decir lo que dijo todos hagan teshubat menos aher así se escuchó y escuchó Elisa Ben Abuya estas palabras y dijo así después de escuchar después de escuchar esa frase al ser que yo no tengo lugar en el mundo venidero entonces por lo menos voy a disfrutar de este mundo entonces se fue al mal camino que Epicuro dice que Epicuro dice Epicuro Epicuro no me acuerdo dice también lo mismo dice que no existe otro mundo dice que solamente existe la vida en este mundo y su camino es el hedonismo moral o sea el disfrutar en la vida eso es el propósito de la persona el propósito de la filosofía el disfrutar todo lo posible con Epicuro ¿con qué? ¿qué pasa con Epicuro? Epicuro ¿qué es la idea de Epicuro? pero no tiene parte del mundo venidero Epicuro ¿qué? Epicuro dice que no existe el mundo venidero y ya en la voy a él escuchó esta frase y dijo no es que no existe el mundo venidero sino que yo no tengo parte del mundo venidero así que por lo menos voy a disfrutar de este mundo ¿es una prueba de todo? todavía no sé no terminó el cuento no hay alguna explicación que se convirtió en el cuento hay muchas explicaciones trae muchas explicaciones una es que dicen que la madre comió cerdo cuando estaba embarazada otra es que él vio a la lengua de un sabio tirada en sangre en chanchos o algo así dijo este es el pago de la Torah y al final dijo yo dejo de explicar la Torah voy a disfrutar la vida basta otra explicación dicen que él no paraba de leer y cantar canciones griegas y eso lo llevó al mal camino muchas explicaciones que se han dado pero vamos a ver qué pasa no sé si acá trae todo el cuento pero al final he sabido que terminó entrando al Gan Eden gracias a su alumno lo vi me ir que regresó por él y hizo que entre al jardín del Eden al final fue perdonado ahora vamos a ver vamos a ver vamos a seguir leyendo y vamos a ver dice así salió encontró una prostituta y le pagó o sea hizo lo que no tenía que hacer le dijo esta prostituta ¿no sos vos acaso el yabbe nabuya? él hizo una prohibición de Shabbat frente a ella como diciéndole a mí eso no me importa a Ambrá a Jerofum entonces se ha dicho a Jerofum él es otro no puede ser dice en realidad es otro entonces ahí quedó el nombre de él como otro se ha respondido a Jerofum ¿qué? ¿le respondió a ella o qué? ¿a quién? a Jerofum no sé esa es la leyenda la leyenda famosa de Israel de Ambrú Dice también en Talmud ahí en Haigga en todo de Haigga que a Jerof se la pasaba cantando canciones griegas Ambrú alabal a Jerof alabal a Jerof alabal a Jerof alabal a Jerof y alabal a Jerof y también decían sobre él que él estaba sentado en la yushiva en el Bet-Migrash y del regazo se le caían libros de herejía o sea que mientras todos estaban estudiando Gemara como grandes tradiquín él tenía la Gemara en frente de él y abajo tenía libros de Epicuro o yo que sé así decían los sabios que odi meina arutok al simen de un inserebanim desde que era chico cantaba canciones de griegos y fri minima y unos y libros de herejes caían de su regazo y al final se fue totalmente al mar camino y entonces perdió la esperanza de volver en Teshuvah por eso es él el que dijo acá en la Mishnah la siguiente frase que dice que dice que dice que dice que dice que el demás Udomé bueno vamos a ver más adelante que el error de él no sé si lo nombro acá pero el error de él cuál fue el creer que no tiene esperanza para volver en Teshuvah porque escuchó que decían todos vuelvan menos a jer ¿cierto? entonces el Talmud dice que todo lo que te dice ajen que hagas hacelo menos te dice que salgas el te dice no hagas Teshuvah eso no le hagas caso haces Teshuvah igual tiene que ser igual Teshuvah como el Zobar que dice que hay un pecado en transacción que sobre eso no se puede hacer Teshuvah explica la Binahfan y otros que cuando el Zobar está diciendo no se puede hacer Teshuvah al contrario de no hacerle caso y hacer Teshuvah igual y saber que ajen decide la Teshuvah igual ¿eh? ¿tú no? entonces ¿cuál fue el problema de Ajer? no tanto que él escuchaba canciones griegas sino que él pensó que no había forma de hacer Teshuvah que ya no tenía esperanza ese fue el problema de él si él hubiera sabido que siempre hay esperanza a pesar de que ajen mismo te diga no tenés esperanza o que se hubiera salvado pero él creyó que no tenía esperanza por eso hay que hacer la Binahfan saber que siempre hay esperanza igual al final tuvo esperanza porque su alumno lo salvó a través de los rezos pero si la música lo pudo desviar por supuesto que lo desvió pero seguro que la música que uno escuche los libros que uno lee afectan la forma de uno de pensar ¿no? mira no se trata tanto de que él escuchaba música griega ni que leía otros libros porque es importante conocer de todo y escuchar de todo sino que el Talmud lo que dice es que no paraba de cantar un chiquillo griega y que los libros de herejes le caían del regazo o sea que tenía por todos lados libros de herejes y se le caían mientras caminaba eso es lo que dice el Talmud lo que dice leyó un libro o escuchó una canción escuchó una canción está bien pero él se metió totalmente dentro de la cultura griega eso fue el problema ¿entiendes? uno puede leer todo tipo de herejes escuchan todo tipo de canciones la pregunta es ¿cuál es la el fundamento de uno? ¿es la cultura de uno principal? y desde esa cultura uno se acerca y conoce otras culturas pero cuando él cambió su cultura por la cultura griega eso fue lo que lo dejó ¿es sí? con límites no sé si la palabra es con límites con límites en el sentido de con medida ¿sí? no de que esto no sino de que saber cuál es mi punto principal ¿entiendes? es como el infuseador que en una época tenía que estar conectado al aire ¿no? también puede ir a donde quiera mientras esté conectado a la bomba pero si no está con la bomba ¿entiendes? también uno puede estudiar todos los libros del mundo mientras tenga algún radio que le pueda compartir las ideas y preguntar las preguntas que tiene pero si uno va solo sin un guía en absoluto sin estudiar sin guía para nada entonces al final ¿entiendes? entonces Elisa Benabuya que él perdió todo por haber desde chiquito enfocarse totalmente en la cultura griega y aparte creer que no hay esperanza y no puede hacerte yubá por eso mismo él dice en nuestra Mishnash lo siguiente Aquel que estudia desde pequeño ¿a qué se compara? a alguien perdón a tinta escrita sobre papel nuevo así como tinta que uno escribe sobre un papel liso eso queda siempre es imposible borrar todo totalmente así también lo que la persona aprende cuando es joven es lo que queda para siempre podés escuchar música podés leer todo tipo de libros la pregunta es cuáles son los fundamentos de uno en especial cuando uno es chico en la educación ¿cierto? en la educación de los chicos el niño o de niña tiene que tener bases fuertes dentro de la Torah y a partir de ahí él puede alejarse a todo lo que sea pero siempre va a tener a cómo volver desde un principio no se da ninguna base entonces cataplume ¿sigo? lo henda lo mientras que el de mago domé no es lo mismo como sigue diciendo el de la voya aquel que estudia cuando es anciano aquel que estudia cuando es anciano recién ¿a qué se parece? pidió estudiar a tinta escriba escrita sobre un papel que fue borrado no lo hizo sino que sabían escrito sobre él y fue borrado no es lo mismo no le entran las bases como se hubiera estudiado desde chico si la persona empieza a estudiar toda cuando es anciano cuando es joven toda su vida de juventud él hizo cosas incorrectas le cuesta muchísimo después recibir todas las cosas que aprende en su ancianidad cuando la persona es anciana y estudia es como que están escribiendo sobre un papel sobre un papel que ya habían escrito cosas pero lo borraron la octava y no ni le hace entonces lo escrito no se ve lindo no se ve bien se ve medio borroso desde ahí que Elisa Benabuyá maldabarse ¿quién dijo esto? porque específicamente por eso fue Elisa Benabuyá el que dijo esto él pensó en sí mismo y se dio cuenta de lo que le pasó a él por su vida que él llevó cuando era joven cuando era chico así que cuando era chico él ya leía libros de herejes y cantaba canciones de cantantes griegos también en esa época perdón desde ese momento ya se arruinó después entonces terminó a pesar de que fue un gran sabio volvió al principio pues hay que la persona que no es desde chico que está dentro del mundo de la Torah tiene que hacer mucho esfuerzo muy difícil muy fácil volver para atrás ¿eh? depende de cada uno es buenísimo no dar respuestas no dar respuestas específicas me hace sentir muy bien ok esto también aplica en nuestra generación tenemos que cuidar mucho a nuestros jóvenes y a nuestros niños tenemos que darles temor al cielo completo desde que son jovencitos como dice el Abinahman estás cansado ¿no? que ya da y no viste y lo to dice el Abinahman cuando la persona todavía es joven escucha la voz que lo llama por adentro y se vuelve a la vez más llegada de se habla porque la persona todavía no llegó a este mundo hace mucho tiempo entonces sigue escuchando la voz interior que tenía antes de nacer pero cuando va avanzando la vez va escuchando menos esa voz la vez que en la vida las personas son más religiosas desde chiquitas hasta que se hacen adolescentes más adolescentes y ahí se alejan más de un creador psicológicamente y después al final de la vida vuelven a sentir sentimientos religiosos de vuelta porque pensamos que cuando uno está cerca del mundo venidero escucha la voz pero en el medio eso no escucha por ejemplo Freud toda su vida fue ateo pero al final de su vida se empezó a acercar de vuelta a la religión no dejo totalmente los conceptos del ateísmo pero sobre todo al concepto de la religión también digamos cuando uno está en las puntas de la vida cerca del mundo venidero al principio al final es cuando escucha la voz de adentro entonces hay que aprovechar esa época para darle al niño educación en temor al cielo porque eso uno lo hace ya cuando es adolescente adulto es muy difícil ¿sabes qué? ¿cómo? hay que mueren la jovencita puede ser si no lo pensé dice por eso un chico jovencito un adolescente jovencito y Jolín se le puede hablar a él de temas de temor al cielo y va a escuchar lo que uno le dice pero si hablás con una persona que ya es anciana y ya es adulta y entonces ya ha crecido con todos sus viajes imaginatorios y estupideces le cuesta muchísimo más escuchar palabras sobre temor al cielo y sobre el creador por eso hay que cuidar mucho a los jóvenes y darles que tengan mucho temor al cielo educado medicarles está de él no estamos hablando acá de educarlos hay que limitarlos limitarlos y darles miedo sino enseñamos que se hagan gente pura buena cerca de ayer si que hagan lo correcto exactamente sean personas buenas éticas y nos vamos hablando acá de limitar a la persona y tener miedo todo el tiempo que se le caiga el cielo encima eso apaga a la persona y le hace mal si no darle buen camino eso preguntarle a alguien que sea educador de niños o no sé no quiero hablar específicamente que hay que hacer y que no hay que hacer ok bueno vamos a hacer un resumen el llave en la guía educación de jovencito fue lo que jugó al mal camino pero también aprendimos que a pesar de todo eso la persona siempre sabe que hay esperanza tiene un buen final si la persona cree que no hay esperanza es lo que se le va a hacer con un colorado esta misión se ha acabado ¡Tarán!